Ay amor, como me duele el no tenerte Desde que te fuiste, no dejo de pensar en ti Super Ay amor, como me duele el no tenerte Y que en mi vida estés ausente Sabes que te amaré por siempre, por siempre Yo no soy nada ya sin ti, estoy cansado de sufrir Me siento solo recordando cuando a tu lado fui feliz Desde que tú no estás aquí, mi corazón no quiere latir Soy como un niño sin su madre y solamente sé decir Ay amor, como me duele el no tenerte Y que en mi vida estés ausente Sabes que te amaré por siempre, por siempre Y esto es para ti Maya Vázquez Estoy llorando, estoy llorando por ti Estoy sufriendo, estoy sufriendo por ti No te imaginas lo que siento por ti Si no estás a mi lado voy a ser infeliz Yo te amo Y pasa y pasa el tiempo Y aún no te he olvidado Yo sé que tú me hiciste que me tienes congelado Viviendo otra aventura pero sigo enamorado Porque yo a ti te amo, te amo Ay amor Como me duele el no tenerte Y que en mi vida estés ausente Sabes que te amaré por siempre, por siempre Ay amor Ay amor